del PRI inteligente vamos a ver hasta donde la quieren llevar tan inteligente tan inteligente como la sociedad porque la sociedad ya no es setentas ochentas, ni noventas la sociedad hoy si te dice hasta acá cabrón hasta aquí y ha puesto varios hasta aquí y no hay hay una cosa que dice Sochín Galvez todos los que estaban apuntados habían levantado las manos de hace meses y no generaban ningún entusiasmo el entusiasmo se empezó a generar dice Sochín Galvez cuando yo me metí a la contienda, absoluta y totalmente totalmente, ahora basta con el fenómeno, basta con la burbuja basta con el entusiasmo o es momento que Sochín Galvez empiece a demostrar otro tipo de valores, broso lo platicamos varias veces aquí, ¿cuánto tiempo va a durar la burbuja? la burbuja puede durar lo que tú quieras por el encanto bueno, la luna de miel con López Obrador duró un montón desde luego pero ahora sí toca la otra parte la segunda parte o sea, qué bueno que están encantados conmigo y les voy a confirmar todo lo que ustedes están pensando y esperando y esta es la segunda parte y eso depende mucho de quién la rodea quién es el equipo ¡Oh! ¡Oh!